Osiris, buenos días. Fernando te saluda. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, bien. Como siempre, un gusto poder charlar con vos. Osiris, el Grupo Sancor es sin duda una de las compañías que tiene un muy importante cuerpo de ventas, que busca incentivarlos. Contanos acerca de estos programas que han ido llevando adelante, el caso de Gana Más, por ejemplo. Sí. Se cuento un poco, ya que estamos a cierre de años, está bueno que haga un resumen de lo que hicimos con nuestro cuerpo de ventas. Sí, sí. En principio, todas estas acciones las tenés nucleadas en un postal para el doctor Sancor, donde en este postal pueden hacer campañas de incentivos, autodeterminóficos, planificación. También publicamos postadas de grupo y pueden hacer análisis de cartera. En principio, al organizador, antes de llegar a Gana Más, tenemos cuatro programas de desarrollos. El primero es la de líderes, que son los cursos de capacitación. Todos sabemos el estepa obligatorio y el estepa libre. Este año cambió, en cambio de sus cursos por año. Estuvimos siempre pensé que lo estamos otorgando más o menos a unos 1.500 productores de este grupo. 1.000, 1.500 productores, los más representativos y los más grandes de estos cursos. También tenemos un programa de Dale Constructor, donde estamos enfocándonos a los contenidos de cartera, a los hijos, los otros de cada cartera, para acompañarlos en la transición, para empezar un poco en el futuro de los estudios de nosotros. También hicimos este año un portal de Nobel, donde buscamos todos los recién matriculados que necesitan una empresa, si quieren meter o compartir, vender más por alguna otra empresa, lo que hacemos es que en la página web completan los datos, va un oficial del negocio, lo visita y lo ofrece nuestro servicio. Y se concreta, encantado, y si no, hacemos un seguimiento para el próximo año, y se debe dedicar a la actividad o no se dedica a la actividad, siempre estamos presentes, acompañándolo a la gente nueva, que pretendemos que conozca a Santa. Y por último, este año hicimos la innovación, donde lo que estuvimos haciendo es escuchar a un grupo de reclutadores, que están en las edades, identificados, notas identificadas, y le preguntamos cómo veía este inseguro en el futuro, y cómo se veían estos, un poco para empezar con las conclusiones, y también poner en marcha los nuevos sistemas, sistemas de importancia, la nueva tecnología de comunicación, siempre pensando que el organizador es la parte fundamental donde le da la confianza al cliente, lo contiene del cliente, lo asesora, siempre siendo parte de este proceso de cambio, que no sabemos en qué momento va a venir el sector. Y por último, también hicimos un concurso de ventas, donde le dijimos que se saca más el concurso, el año pasado fue Aventura, por eso tuvimos un par de viajes, por Reaccionado de Aventura, es parte del deporte, aquí tuvimos dos o tres encuentros en Buenos Aires, con la gente psicóloga, con el básquet, en el futuro hacer tenis, fútbol, como saben, son toda gente que fue relacionada, somos sponsors, oficiales o mes sponsors, para estar muy cerca del otro sector, y también motivarlo a que continúe vendiendo estos productos, las fechas, como fueron, son dando expulsión a las áreas, a PT, visa, planeales, retiro, y ponerle mecanicación de prima, y después, en los premios cuatrimestrales, lo que hacemos es que a los administradores, que se sacaron en esta zona, las políticas, siete, las políticas, y catorce, como las subcedentes que tenemos, también hacerle un premio a esa gente, para que un poco empiece a contar lo que hace el grupo Sancro Seguro con sus administradores. José Luis, buen día, Marcelo, te saluda. Te estoy escuchando entrecortado, no sé si hay alguna interferencia en la línea, o... Hola, ¿me escuchás? Ahora te escucho mejor. ¿Me escuchás mejor? Sí, sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, así que continuemos, dale. Bueno, el tema, le estaba contando justamente, del premio Gana Más, el programa de incentivos, que son incentivos por un lado económicos, y por otro lado una experiencia vivencial, que puede ser una actividad, un evento deportivo, y con esto intentamos fidelizar a los intermediarios, motivar la venta de seguros, que haya mayor interés entre ellos, que haya una competencia sana, y siempre los ganadores, como uno sabe, están diversificados, así que son uno a cada zona, y a su vez terminan siendo amigos, organizadores que no se conocían, porque Sancor en este momento tenemos 8.300 organizadores, hay veces que no se conocen todos, y bueno, se hace un vínculo que permanece en el tiempo. Este es el cuarto año que lo estamos haciendo, y la verdad que logramos los frutos que pretendemos tener. Después nos reencontramos todos los que fuimos al viaje, contamos las experiencias, bueno, de alguna manera estar muy cerca del cliente nuestro, ni el productor asesor. Bueno, Osiris, contame acerca, estás finalizando el 2019, un año complejo para todos, y para la actividad aseguradora también lo fue, contame cómo fue el año, desde tu visión del grupo Sancor Seguros, estás conforme, te gustó este año, ¿por qué van en el 2020? Mira, como todos saben, fue un año difícil, no fue un año fácil, por problemas económicos, no son de política, sino problemas económicos, pero cuando hay crisis siempre es una oportunidad, y el grupo Sancor Seguros, en este momento, donde no teníamos tanta seguridad y certeza de lo que iba a pasar, en octubre lanzamos Seguro Retiro, lanzamos un producto de vida con ahorro, vida con capitalización, seguimos apostando la prepaga, el emprendimiento del banco, el Banco del Sol, que en abril saltimos con cuentas corrientes, tarjetas de créditos, pretendemos que todos los organizadores nuestros y productores tengan una cuenta en el Banco del Sol, como así los empleados, digamos, fue un año bueno, el crecimiento en la parte de patrimoniales, somos la segunda compañía, fue bueno el crecimiento, casi un 60%, y bueno, fue un poco más chico el crecimiento en prevención, todos sabemos que debido a que hay menos puestos de trabajo, hay una guerra de alícuotas, hay menos cargas horarias, por eso hay menos premios, hay despidos, pero bueno, en el balance general, no fue un año tan malo, fue un año bueno, hubo crecimiento de patrimonio, seguimos con el mismo nivel de servicio, y lo importante es finalizar a nuestros clientes, a nuestros productores, no tanto resultado económico, eso es ya una consecuencia, lideramos el mercado con el 10%, pero bueno, es porque seguimos apostando a esta Argentina que tiene que un día poder salir adelante, y realmente sea grande. La marca sigue trayendo suerte, el fin de semana pasado festejaron una vez más con la gente de La Dolfina. Sí, por séptimo año consecutivo La Dolfina llegó a Palermo y ganó el torneo, no la triple corona, es que porque perdió uno o dos partidos, pero sí ganó. El sábado anterior también se festejaron los 100 partidos del equipo de La Dolfina, hace 20 años está el equipo de Cambiazo, donde jugó La Dolfina con La Dolfina Polo Ranch, eso fue el festejo el sábado anterior. Pero si hablamos del festejo, hoy es un día muy especial para el grupo Sancos Seguros, porque hoy es el cumpleaños de los 74 de la compañía. Sí, señor. Un 21 de diciembre de 1945, por un desprendimiento de Sancorpul, Sancos Cooperativas Unidas Limitadas, que hoy en día no tenemos ninguna relación de naturaleza jurídica con ellos, se desprende y se formó la cooperativa, que hoy es la cooperativa que le da el mercado de seguros. Así que estamos preparando los festejos para el próximo año, el 75 aniversario de Sancor Seguros. Un largo camino, yo recuerdo la presencia de Sancor acá en Capital Federal, en una oficina, en un segundo piso ahí en la calle La Valle, ver hoy lo que es el grupo Sancor Seguros realmente llama poderosísimamente la atención, así que lo felicito humildemente por los logros que han conseguido. Marcelo, mirá, esto es un tema de confianza del cliente, del grupo, de los organizadores, de los empleados, de la prensa, es un combo, todos somos parte del grupo Sancor y si seguimos trabajando así podemos seguir liderando el mercado y consiguiendo metas y logros que estamos buscando. Bueno, en lo personal este equipo te agradece, aprovecha saludarte por las fiestas y te agradece especialmente siempre el apoyo que le das a las iniciativas, que de alguna manera confluyen porque este equipo va y trabaja con los organizadores y los productores en este caso el grupo Sancor y encuentra gente muy afianzada con la compañía pero muy arraigados también con la actividad así que es un doble gusto trabajar con ustedes. Bueno Marcelo, muchas gracias. Saluda a Gustavo que hace rato no lo veo, a Fernando, a vos, felices fiestas, gracias siempre por el espacio que tenemos y ojalá nos encontremos pronto. Gracias Osir y un abrazo, felices fiestas y que el año que viene sea mejor. Muchas gracias. Seguramente nos seguiremos viendo el año que viene muchas felicidades y los mejores deseos para vos y los tuyos. Iremos a como ese asado allá a Sunchales que lo tenemos prometido. Está pendiente ese asado así que bueno si Dios quiere pronto nos vamos a ver gracias una vez más y te deseamos un muy buen fin de semana y feliz navidad. Muchas gracias saludos a ustedes. Abrazo.